¿Qué es la responsabilidad para usted? Bueno, yo considero que la responsabilidad es cumplir con las cosas que se nos piden, es decir, entregar materiales, trabajos, reportes, actividades en el tiempo solicitado y como lo vayan solicitando. ¿Y cree que es importante para el desarrollo de aquí en el TEC? Es parte precisamente de las habilidades y de los valores en los que igual tú debes estar trabajando con todo lo que haces en el TEC. Es parte de la formación que tienes en tu preparatorio. Gracias. Bueno, ¿qué es la responsabilidad para mí? Ser responsable implica hacer lo que uno tiene que hacer y bien. Incluye tareas, incluye compromisos, incluye cumplir con todo lo que tú quedas de hacer. Por ejemplo, si le prometes a alguien que debe entregar un trabajo, una tarea, etcétera, para tal día, la responsabilidad incluye precisamente hacer esa tarea, pero no solamente entregarla, sino entregarla de buena forma y en tiempo. La capacidad de asumir un compromiso con los demás y con uno mismo y cumplir aquello que nos corresponde hacer a nivel personal, laboral, profesional, como estudiante, etcétera. ¿Qué es la responsabilidad para usted? La responsabilidad es hacer lo que te comprometes. A ver, espérame, espérame, así va a tomar de ahí. La responsabilidad tiene mucho que ver con tus valores, con tu forma de actuar cotidianamente. La responsabilidad es asumir algo que tú hiciste, asumir bajo tus condiciones, bueno, con tus valores, lo que debes o no debes hacer. Cada quien tiene un grado diferente de responsabilidad. Gracias.